El Centro de Yacuiba El Centro de Yacuiba En nombre de nuestro querido alcalde Quiero hacer la invitación para todo el pueblo de Yacuiba Para los hermanos de Positos Hermanos de Barrio Nuevo Que puedan venir a festejar La fiesta grande de los chaqueños Que es San Pedro Aposto Una fiesta de fe, de esperanza y de tradición Con estas sencillas palabras Y mencionando el lema De San Pedro para este año Pueblo de Yacuiba, Cristo vive Y te quiere vivo Muchísimas gracias, están todos cordialmente invitados Muchas gracias Gobierno Municipal del Pueblo